¡Aplausos! 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 Siempre que se cierra una puerta dicen que abre una ventana. Tenemos una vida a medios y una vida de por medio. Por eso con todos los palos que me han dado en mi aventura ya me he hecho una campaña. Era tan solo hijo de un sastre y ahora con este espectáculo volví. Un espectáculo sencillo pero con más dignidad que Pedro Sánchez. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches Andalucía! ¡Las narices de tu tía! ¡No! 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 Para cantar un paso doble, un paso doble con pellico, para cantar en carnaval, es importante ser uno mismo, este año voy a trabajar metiéndome el paso doble sin instrumento durante días, hasta que todas las voces se aprendan este compás, y la guitarra sonará en ese momento justo para que juntos te haga volar. Ya suena un poco más a carnaval, le voy a meter las voces, para que suene como yo creo que hay que sonar, me va a perseguir la caja tocando un 4x4 y presta atención. El compás lo más calvo, se va escuchando algo más claro, vamos a cuidar detalles porque el concurso está muy caro. Después de la vida vamos a bajar señores que tiene que salir, sabemos que no es sencillo lo que le hay que sentir, ahora tengo el teatro todo candidato, tiene final, ¡por Dios! Vamos a echarle cojones que suelen fuertes, sin miedo que está ahí delante de vuestra gente, y este bonito trabajo lo tomas bajo, para cantar el paso doble que tú te mereces. ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué música! ¡Qué voces! ¡Dime Willy Fove, eh! ¡Dime Willy Fove! ¡Dime Chepa, dime Chepa! ¡Qué bien cantado! Pues si el primero te ha gustado, atento al segundo, que viene con dardos envenenados. En Badajoz, otro año más, el carnaval de los turnantes, en la ciudad más especial, donde los premios hierven la sangre. En Badajoz, otro año más, aunque necesitan alguno que para que vuelva a presentarme, si aquí no nos quiere nadie, lo pegáis en la final. Y aunque quizás tengan razón, yo vuelvo aquí con mi murca porque me sale del corazón. Recuerdo quiénes decían que no, que el concurso había cambiado. No es una queca, solo le pongo en situación. No miento cuando le digo que el concurso está muriendo. Puede comprobar que aquí faltan compañeros, por el que tuvieron otro gran premio, que es el que te da la calle y que se demuestra con el respeto. Que no, yo quiero que no vengo a darle pena y lloriquear. Que no, solo quiero que lo entiendan y den calor. Ahí, a los que se quedan fuera sin merecerlo. En mi opinión, que no, yo le pido que la apoyen y la compartan. Pero el premio es verdadero y queman el alma. Es el que te da a ti y tu pueblo le haga de alcanzar. Y demuestra que los jurados hay veces que fallan. ¡Willy Fo! ¡Willy Fo! Dime, Chepa. ¿Podemos ir a los camerinos a comernos los canapés? ¿Se cree que no me dejan ni beber? ¡No! ¿Por qué? No va a poder ser, no va a poder ser. ¿Por qué? ¡Porque tenemos que cantar los cumpleaños! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya cártel más guapo! Vaya cártel más guapo que hemos tenido. Que nadie dude del contenido que nos mostró este gran artista. Yo por ordenador también soy quinto. ¡Vaya cuánta le han dado al pobre hombre! Ya no me explico que algo que sale en el cártel no era uno de aquí. Que solamente quiere mostrarnos nuestra raíz. Plasmar en el cártel el león de una ciudad guapa. Y lo único que ha demostrado es que va a daros. No sabe ni dónde dejar el papa. He estado en mil ciudades pero hay una. El lugar donde mejor se desayuna. Es tan pequeña que si aún te quedan dudas. En dos días la visita y si quieres sobra tiempo para hacerle fotos a cada rincón. Yo te llevo Badajoz. Guardadita dentro de mi corazón. Guardadita dentro de mi corazón. ¡Eso es! 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 ¡Oh, oh, oh! Señora, sí, señores, el momento llegó. ¡Oh, oh, oh! Acárrense al asiento y presten mi atención. ¡Oh, oh, oh! Y sientan en su cuerpo la magia del carnaval. No digo más, prepárense ya, que el sol se termina la luz y la luz. Disfruten del talento de esta compañía, famosa pero sin un puto duro en la cartilla. Aunque hemos cruzado ciudades de todo el mundo, fíjate tú. Llegamos a Badajoz, donde la dura es de iluminar, donde el río huele fenomenal y encuentra rápido marcamiento. El domingo de carnaval, donde tranquilo puedes caminar, nadie con tu chillo te sacará, mientras tu euro en el bolsillo tenga. ¡Esto también es Badajoz! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Decide tú, si quieres unirte a mi son, convertido en un gran carnaval. Si tú me traigo un canto de libertad, disfruta el momento que da comienzo. ¡El popurri de gran son! 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 ¡Ja, ja, ja! A continuación disfrutarán de diversos números de expertos en la materia. Y créanme, en esto tengo experiencia, que hay un pasito muy corto de algo trágico a comedia. Y hasta aquí tu payaso particular, el que te hace reír o te hace llorar, que sin ser humorista, gritó urbinar, te levanta del asiento y aplaudirá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Han llegado los payasos para bailar, a coser su disfraz y venga a pegar. Sin ser músico los ritmos sacarán, y a compás de tambores despilarán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque cuando llega el mes de febrero, los camiones están más que preparados. No son carpinteros, decoradores, pero sacan tiempo para su artefato. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya están aquí tu payaso, los grupos menores que van a ir sin conservatorio. ¡Ja, ja, ja! Se temen de la música y a bailar, que se venga por dentro. ¡Ja, ja, ja! Que lo que le bastan el carnaval son profesionales. ¡Ja, ja, ja! Solo son familias que con esfuerzo al llegar es perreo. ¡Esto va por los políticos y dentro! Hay familias que se sienten vuestros payasos van a ir con el fauno y el enano, los tanguillos te cantamos, la verdad solo nos faltan la escalera y el piano. ¡Tito, tito, 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 ¡ja! Tenemos con los políticos un parecido que brutal, que digan te huancho pere y el cornudo me vea callar, el negro es primo de Obama, flagoso este, como verás, y el vidente es el alcalde, saberedo y no aciertan nada. Con el forno y el enano, los canguitos te cantamos La verdad solo nos falta, la escalera y el piano Por cierto señor Gajera, fíjate decirle una verdad No esperaba esa medida, ¿quién se lo vio imaginar? No sé qué gana un alcalde, pero la gracia le voy a dar Por pagar todas las entradas de esta fase preliminar Con el forno y el enano, los canguitos te cantamos La verdad solo nos falta, la escalera y el piano Este año damos a con la revista y con la televisión Por eso voy a contaros un resumen divertido de todo lo que pasó ¡Empezamos con la que le gusta el chepa! ¡Sí! ¡Los programas y el entretenimiento! Luis Fugiale en muchos programas salía todo el día Tanto calvo parecía callero en Turquía No se olviden de la barbilla final de Cuéntame Pero si toda la máquina le trae ¡Es que por fin se ha cagado! ¡Sálvame! Vale, 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 vale ¡Vamos con la que le gusta el porcudo! ¡Sí! ¡Con la salsa rosa! ¡Como el talón máquina lo primero de todo! ¡Fa máquina y rebuena la princesa le olor! ¡Que va a tener una vida revuelta pero resuelta! ¡Lo mismo que la nieta de la Ana Obregón! Este año se ha producido una ruptura importante No te hablo de esa intana a la que el teatro dejó Ni de Rosalía ni Raúl Alejandro La que me ha demostrado que el amor se caduca ¡Es la rosa y luta! Vale, vale, vale ¡Vamos con la que le gusta el peludo! ¡Sí! ¡La política! El año los políticos han cambiado su fruta A quien usó por ejemplo ahora le gustan las frutas A Yolanda no le gustaban las boteras de toreros Y ahora a quien no le gusta es las toreras de Irene Montero El Virgo no muere nunca y siempre estará en nuestra mente Porque Argentina resucita hoy después familia y quide presidente Por último una noticia que de verdad me cuenta la contaron Y es que el crimen de Daniel Sancho a mí me dio ¡El cuerpo cortado! Yo Tú la quieres un poquito ¡Vámonos! Con el poder que me otorgan estas tablas los mandamientos del circo Porque no hay arte más noble que el de hacer siempre feliz a los demás Si tú eres la oveja negra no lo dudes ríete de tu cumpleo Aquí viene tu familia si te animan y lo quieres intentar Miren bien, aquí no hay santos ni inocentes y salgo del papel Para lanzarte un mensaje que te haga creer en la magia de mi sol Cuando digo circo y me crecen los enanos Con los brazos del forzudo derribó toda la barrera El albino me demuestra que el color no importa aquí El gigante bajaría la luna si la pidiera Para alumbrar a la mujer nada que su cuerpo no representa Y en la que se sienten por la verdad He recorrido el mundo entero visitando ciudades Y te juro que no puedo, no puedo irme de aquí No sé qué tienes pero muero Me muero por volver para cantarte por tu fiesta en carnaval Abajo que no me esperen más ciudades Me quedo sin viajes pero me quedo contigo No parece bobo y no somos nada extraño Somos algo impremitible Porque soy irrepetible Porque eres irrepetible Quiero visitar al público en carnavales Los amarrarán de a pico Quiero visitar al público en carnavales Los amarrarán de a pico